Feliz viernes, muy buenos días, espero que estén bien. Le deseo un fin de semana lleno de éxito, lleno de bendiciones. Gracias por todo, gracias por su gran apoyo. Pido a Dios que dejárame su bendición en cada uno de ustedes, mis seguidores, y para su familia. Bendiciones, feliz fin de semana, feliz viernes. Espero que estén bien, ustedes y su familia. Nosotros estamos bien, estamos aquí tranquilos, y dándole gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. Espero que ustedes estén bien, estamos aquí. Bendiciones, lo quiero mucho. Síganme apoyando, sigan siguiéndome, compartiendo y dándole like. Muchas gracias, bendiciones.